¿Qué tal amigos de San Juan TV y de María Visión? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de esta señal de María Visión, a través de nuestras plataformas en internet en www.sanjuantv.mx, a través del canal local o a través de los distintos medios que ahora las redes sociales nos permiten alcanzar. El respeto es un valor para vivir. Recordemos que el respeto es básico y fundamentado en el reconocimiento de la dignidad de la persona. Es decir, cuando uno reconoce la dignidad del otro es cuando viene esa necesidad de respetar al otro. Pero hablemos del respeto ahora sí como se habla modernamente a el derecho de los demás. ¿Qué es un derecho? Un derecho brota de la dignidad de la persona y es algo que hace que la persona pueda realizarse plenamente. Es decir, aquellas cosas que obstaculizan el desarrollo pleno e integral de una persona deben ser removidas o deben ser modificadas para que la persona pueda encontrar las condiciones necesarias para desarrollarse tal y como está llamado. Tal y como está llamada a ser. Digna y plenamente. De ahí que aquellas cosas que facilitan que una persona se desarrolle tienen que ser promovidas. Comenzando por las más básicas que nosotros reconocemos como necesidades básicas. Es decir, una persona necesita el alimento. Una persona necesita el techo, el hogar. Una persona necesita servicios básicos de salud. Una persona necesita espacios de recreación. Una persona necesita educación. Una persona necesita condiciones básicas de seguridad social que le permita vivir en un ambiente de paz. Todas estas cosas, al ser reconocidas como básicas necesidades de la persona, son derechos. Y así una persona, podemos decir todo lo anterior, diciendo que tiene derecho a la alimentación, que tiene derecho a la educación, que tiene derecho a los servicios de salud, que tiene derecho a los servicios de la seguridad, etcétera. Todo esto, ¿por qué? No porque sea parte de un documento, sino porque brota de la dignidad de la persona. De aquí nosotros tenemos que vivir siempre recordando que si no vemos antes a la persona, podemos caer en el error de quedarnos por encima en el legalismo de las normas que a veces más oprimen que ayudan. Y para esto recordemos a Jesús, que en muchas ocasiones les dijo a sus discípulos y sobre todo algunos que creían que era más importante la norma que la persona. Recordemos en días pasados, bueno, ya muchos escuchamos este paso, este pedazo del evangelio, este segmento del evangelio que nos recordaba a Jesús diciendo, es que, ¿cómo puede ser que ustedes en base a una norma olviden a la persona? Y que digan a su padre o a su madre, no te puedo ayudar porque lo que yo tenía destinado para ti ahora es corban, es ofrenda para el templo. Es decir, no te puedo ayudar porque hay una norma que me lo impide. Cuando hay una norma que impide respetar la dignidad de la persona, esta norma tiene que ser modificada porque ya no está respetando a la persona y por lo tanto ya no tiene razón o sentido de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que solamente ver las normas y las reglas, porque hay muchas cosas que son legales que tristemente no respetan la dignidad de los demás. Aquello llamado lo políticamente correcto, pero que no ve por el bien del hermano, que no ve por el bien del ciudadano. Ojalá y nosotros vayamos más allá y no nos contentemos con un cumplimiento superficial de las normas, sino que busquemos aquello que las fundamenta, la dignidad de la persona. Porque el respeto es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.